Muy buenas a todos, soy Oliver. Y hoy quería hablaros sobre las piedras guía de Georgia. Este polémico monumento de granito, que algunos denominan como el Stonehenge americano, ha sido demolido este miércoles por las autoridades del estado de Georgia, en Estados Unidos. Pocas horas antes de esta demolición, se había producido una explosión de origen desconocido que había dañado gravemente una parte de las piedras. Investigadores del GBI, la Agencia de Investigaciones de Georgia, se reunieron en el lugar de los hechos al este de Atlanta en busca de pistas sobre la explosión que ocurrió aproximadamente a las 4 de la madrugada del miércoles. El motivo de este ataque todavía se desconoce, pero el monumento siempre ha levantado gran polémica desde su construcción en 1980, en el condado estadounidense de Elbert, Georgia. Estas piedras guía de Georgia las mandó construir una persona anónima con el seudónimo de R.C. Christian en 1979, el cual pagó las piedras y el terreno que ocupaban. Y después de eso, extrañamente no se ha vuelto a saber nada de esta persona anónima. A cada lado de las piedras estaba grabada la frase Let these be guide stones to an age of reason. Que estas sean piedras guía hacia una edad de la razón. La escultura llevaba inscritas 10 guías en 8 idiomas modernos. Inglés, ruso, chino, mandarín, árabe, hebreo clásico, swahili, hindi y español. Y además tenía un mensaje corto en la parte superior en 4 escrituras antiguas. Entre las instrucciones o mandamientos para un supuesto mundo mejor vemos cosas bastante polémicas. Por ejemplo, mantener la humanidad por debajo de 500 millones de personas en equilibrio perpetuo con la naturaleza. Evidentemente, mucha gente ha relacionado este mandamiento o esta instrucción con el tema de la reducción de la población o incluso un plan genocida de la élite. Luego también otro punto dice guiar sabiamente a la reproducción mejorando la condición y diversidad de la humanidad. Bastante raro y podemos relacionarlo también con el punto anterior. Esto de controlar la reproducción humana. Luego otro punto, unir la humanidad con una nueva lengua viviente. También un punto relacionado con el nuevo orden mundial. Y además esto ya se vivió en un momento de la historia, concretamente con la torre de Babel. Si leemos en Génesis vemos que construyeron una torre para llegar al cielo y la humanidad estaba unida con una misma lengua. Y esto no le gustó a Dios, el cual separó a la humanidad y esparció a las personas por todo el mundo y les dio lenguas diferentes para que no se volvieran a unir. Y vemos también otro punto en estas piedras de Georgia. Dicen no ser un cáncer en la tierra, dejarle espacio a la naturaleza. Y esto podríamos relacionarlo con el tema de la Agenda 2030, el cambio climático que está tan de moda. Y en esto vemos muchos fanáticos que odian directamente al ser humano, consideran que somos un cáncer para la tierra, ¿no? Y una cosa que me llama mucho la atención de estas piedras es que estaban alineadas siguiendo criterios astronómicos. Algo que vemos también en construcciones como Stonehenge y muchísimos otros monumentos y construcciones antiguas. Por ejemplo, yo lo pude ver cuando fui a Roma en el Panteón Romano. Una construcción impresionante que está perfectamente alineada para medir los movimientos del sol. Y curiosamente vemos lo mismo con estas piedras que ya no existen, pero que sí estaban alineadas astronómicamente. Lo cierto es que estas piedras han recibido muchas críticas por parte de sectores conservadores, religiosos y desde el mundo de la conspiración. Aquí vemos un tuit reciente, por ejemplo, de esta excandidata a gobernadora de Georgia llamada Candice Taylor, la cual terminó en tercer lugar en las primarias de mayo y sugirió que la explosión de las piedras de Georgia fue una intervención divina y que Dios puede derrumbar piedras guías satánicas. Y esto es lo que mucha gente considera, ¿no? Que estas piedras de Georgia tenían mandamientos realmente perversos y satánicos incluso. Vemos también que el GBI publicó más tarde en su cuenta oficial de Twitter un vídeo de la explosión captado por una cámara de vigilancia y otras imágenes de CTV, donde se ve un automóvil que se alejaba de la escena a toda velocidad. Los investigadores del GBI comentan cómo el resto de la estructura fue demolida intencionalmente más tarde ese día por razones de seguridad. El daño inicial provocado a estas piedras guía de Georgia se atribuyó a personas desconocidas que detonaron un artefacto explosivo. Y todo esto realmente nos deja varias dudas. Primero, ¿quién ha sido el autor o autores de esta explosión, este atentado contra las piedras de Georgia? En primera instancia podríamos pensar que ha podido ser un conspiranoico, entre comillas, una persona que decidió acabar finalmente con estas piedras satánicas y estos mensajes extraños que contenían. Luego otra posibilidad es que haya sido una especie de autoataque que ya hemos visto en el pasado con otros eventos. Y esto sería para precisamente culpar al sector conspiranoico, extrema derecha, conservadores, etcétera. Pero pienso que si ese fuera el caso ya tendríamos un detenido, como mínimo un sospechoso, que cumpliera estas características. Y lo cierto es que todavía no se sabe quién ha sido. Por tanto, nos quedamos con este misterio que sin duda seguiremos de cerca. Y otras noticias relacionadas con las agendas de la élite tienen que ver con el tema de los asteroides potencialmente peligrosos. En los últimos años hemos visto como los medios de comunicación y las agencias espaciales han invertido mucho en hacer propaganda del tema de los asteroides que podrían impactar contra la Tierra. Y aquí vemos esta noticia. Dice, el asteroide más peligroso para la humanidad cambia su rumbo. El asteroide denominado 2021-QM1, que era considerado el más peligroso para la humanidad, finalmente no impactará contra la Tierra el 2 de abril de 2052, como se había previsto. La posibilidad de impacto ha sido descartada por la ESA, la Agencia Espacial Europea, y el Observatorio Europeo Austral. Esta supuesta roca espacial fue descubierta en agosto de 2021 y desde ese momento observaciones de seguimiento de rutina de telescopios comenzaron a advertir del riesgo de una colisión entre el asteroide y la Tierra en 2052. De hecho, el jefe de defensa planetaria de la ESA afirmó en aquel entonces que podríamos ver sus caminos futuros alrededor del Sol y en 2052 podría acercarse peligrosamente a la Tierra. Cuanto más se observaba el asteroide, mayor era el riesgo, decía. Y luego otra noticia que dice que un cuerpo celeste del tamaño de un autobús, del que no se sabía nada, de repente apareció en los radares, en las pantallas de sistemas de detección, el día 4 de julio, hace unos días. Y según la noticia, una desagradable sorpresa que, aunque no impactará contra la Tierra, recalca la necesidad de invertir en la defensa planetaria para evitar que nos convierta este asteroide en una piñata cósmica. En fin, una serie de noticias alarmantes de asteroides que al final nunca impactan, nunca sucede nada. Y como digo, seguramente sea una especie de agenda, un enemigo común que podrían utilizar en cualquier momento un super asteroide o meteorito del cual nos tengamos que defender a nivel mundial, como en la película No mires arriba. En fin, seguiremos atentos a las últimas novedades. Si eres nuevo al canal, suscríbete ya que seguiré hablando sobre estos temas. Y como siempre, muchas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo vídeo.